Hola, muy buenas a todos, estamos aquí con un nuevo video del Gran Turismo 5 con el Lamborghini Gallardo, el circuito de Shukuba Shukuba, es chino japonés, o coreano, no lo sé Y de fondo, High, de Iron Maiden, a petición de Death Face No te choque, no te choque Verá que adelantamiento hay Me salto a la curva A ver esta curva, no te choque, no te choque Te lo adelanto ahora, casi seguro, ¿no? Bien No, tío Tienes más velocidad que yo Bien No, no, no Venga Venga Vete, me he echado bien Bien Bien, venga ¿Y por qué? Bien No, no Bien, bien, bien Qué buenísima No Bien Vamos El primero tiene mucha velocidad Vamos Aquí no No, no Espera Por el exterior Por el exterior Bien, vamos Qué adelantamiento Y me pongo Y me pongo en primera posición Bien 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 Tercera vuelta D4 Y voy primero No Bien 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 Qué chorra A ver, vaca Esta pulga se me da fenomenal Salgo muy rápido Lo llevo Ay, mira por Jimmy Gallardo Con lo que le quería yo Y está ya roto Vamos, roto Sucio No Fíjense Fijaros cómo está Sucio Lo negro que hay en el tapón Del coche Ahora cuando ponga la cámara Tresera Cuidado Eso es de chocarme mucho No Como ahora Vamos Estoy en la última vuelta No puedo tener errores Bien Bien Vamos Mi Lamborghini Gacardo Roto Amo Roto Sucio Dios Me equivoco Venga Y entremos en la última curva No Bien Bien Vamos Y Finis Meta Bien Bueno Pues He quedado el primero Para la música Espero que os haya gustado Suscribid O like Y favoritos Poned en los comentarios La próxima música Para el siguiente video De Gran Turismo 5 Adiós Suscríbete